Música Como se trata de algo sumamente relevante, importante para nuestro país, porque hemos estado siempre atentos a lo que pasa con las áreas protegidas. Parece que las áreas protegidas siempre están bajo acecho de alguien que quiere quitarle el manto de la protección. Eso es como tradicional aquí. Desde que yo tengo uso de razón, las áreas protegidas han sido una conquista, sobre todo de organizaciones, de gente que se ha parado y ha dicho nuestro país necesita y requiere tener ciertas áreas que son como el pulmón de las ciudades, de nuestros campos, de nuestro territorio. Y hay muchos inventos, desde una medición distinta, desde quitar pedazos, hasta tomárselo casi entero. O sea, de todo lo que hemos visto. Y en esas luchas siempre hemos encontrado gente que es seria, que es responsable, que está de pie, de frente, sin otro interés que no sea el interés colectivo, porque usted puede estar de acuerdo o no, pero usted ve que hay gente que ha sido coherente en esos trabajos. Luis Carvajal es una de esas personas. Luis Carvajal es parte del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma del Santo Domingo y también de la Academia de Ciencias y lo hemos visto acompañando luchas en demasía, cantidades. Entonces, hoy quisimos invitarles porque ayer hicieron una rueda de prensa y en esa rueda de prensa hablaron de un peligro, un peligro que acecha a la Sierra de Bauruco. Por eso compartía ese texto en voz de Altagracia Salazar. Quisimos traer a Carvajal porque él es la persona idónea como parte de este grupo para que explique de qué se trata, en qué momento nos encontramos. Así que yo he hecho esta introducción un poco larga, pero yo voy a dejar que sea el que hable. Yo quiero que él me acompañe hoy, Luis Carvajal. Así que les cedo estos micrófonos para que usted, en esa manera tan didáctica de hablar con la gente, le explique a los ciudadanos y ciudadanas de este país qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es algo que se repite. Lo único que se está repitiendo en un tamaño y con una intensidad totalmente inaudita. A nosotros nos sorprendió habernos enterado de que alguien estaba reclamando más de 700 kilómetros cuadrados de un área protegida, en este caso el Parque Nacional Sierra de Bauruco. La razón comercial DC Internacional, SRL, y el señor Dante Castillo, han elevado siete instancias, me acabo de enterar de que hay una octava, pero nosotros tenemos constancia de siete instancias, reclamando que le paguen por los terrenos expropiados en esta zona. ¿De los terrenos de qué se trata? Son los terrenos de una sierra que nunca han sido mensurados, que fueron terrenos comuneros y que, voy más lejos, el único ejercicio que ha habido en esa zona fue cuando Danilo Trujillo y Luperón Flores tenían una explotación maderera dada a partir de un permiso oral del tirano que no generó ni ningún documento ni ninguna parte de propiedad. Ahí absolutamente nunca se ha hecho un levantamiento catastral y no existe una sola propiedad. El hecho de ser comunero impide que incluso el Estado Dominicano pueda medirlo y ponerlo a su nombre. Por esta zona que ya en el 43 había sido declarada reserva forestal y que había sido protegida también por una decisión del Consejo de Estado, en el año 1983 fue declarado Parque Nacional, un parque con mil, ciento y tantos kilómetros cuadrados y que recoge la mayor biodiversidad del país y que garantiza la estabilidad climática, la disponibilidad de agua y la productividad de los suelos del suroeste. Es lo que hace posible que pueda vivir gente en esa región porque sin el agua de la Sierra de Bauruco fueran zonas prácticamente inhabitables a menos que no estuvieran desalinizando agua del mar pero entonces no se dispusiera agua para la agricultura. Pues este señor ya ha logrado de una manera inexplicable dos sentencias que le favorecen con 1.266 millones de pesos que debe pagar el Ministerio de Medio Ambiente. Pero si suman todos los reclamos, pasan de los 100.000 millones de pesos. Cuando uno dice estos números, 700 kilómetros, 100.000 millones de pesos, suena tan grande que parece increíble. Nosotros no lo creíamos cuando nos enteramos de esta situación muy recientemente. ¿Qué es lo que sorprende? Lo que sorprende es que los primeros reclamos de título se iniciaron 12, 13 años después de haber sido declarada área protegida sabiendo que existe una prohibición registral o sea, no puede registrarse un título en un área protegida sin embargo ellos lograron obtener una constancia de propiedad una constancia anotada, como se le llama dada por los registradores de la provincia de Independencia. Con este documento que no tiene valor legal ante un tribunal ellos van al Tribunal Superior Administrativo que admite, porque eso es lo grave, admite la demanda y hay dos fallos a su favor emitidos por una jueza que en la información que tenemos fue una jueza suplente. Ah, una jueza suplente. Sí, se mezclan un poco todos los factores que han tipificado los delitos anteriores con registro de títulos, con falsificación, con reclamo al Estado y en muchos casos con pago al Estado. El mismo señor que está reclamando, Dante Castillo, fue parte de los que reclamaban ser dueños del Parque Cotubanamá conocido anteriormente como Parque Nacional del Este y desde luego ellos obtuvieron una primera ganancia de causa en los tribunales de Higüey, pero luego la Suprema Corte anuló y entre los argumentos para anularlo está exactamente la invalidez de los documentos que se presentaban para alegar propiedad con los mismos criterios de invalidez que tienen lo que se presenta actualmente. Pero hay algo más lejos. El propio tribunal ordenó, bueno, una mesura para poder tener el registro. Eso no se hizo. Lo que se hizo fue un trabajo de gabinete a partir de la información y de los mapas que había presentado el reclamante y eso se validó, lo cual implica una violación al proceso. O sea, cuando un documento que no podía ser admitido es admitido. Cuando se emite una sentencia de este tipo se genera un enorme peligro para la seguridad jurídica del Estado y de la Nación Dominicana. ¿Por qué? Porque ahora mismo mañana alguien puede alegar por la misma vía que es dueño del Parque Independencia como alguien alegó que era dueño del Malecón en su momento y logró que alguien le diera un papelito que luego se demostró que era falso. Por eso, ¿qué es lo que está pidiendo la coalición para la defensa de las áreas protegidas? Primero, que se investigue cómo pudo haberse generado un título y si se encuentran elementos de ilegalidad lo cual es obvio que va a encontrarse se proceda con sometimientos penales y se reclamen las últimas consecuencias. Que se averigüe por qué a pesar de todas las debilidades que tiene los tribunales admitieron o sea, ¿cómo es posible que un juez admitiera esto? Y esto nosotros creemos que los mecanismos de control de la justicia quienes hacen intendencia en el caso de la justicia deben verificarlos. Ahí hay una tarea para la Suprema Corte que debe investigar por qué los jueces pudieron cometer fallos procedimentales tan marcados. Pero luego, un evento que tenía que ser necesariamente público ¿por qué nadie se había enterado? Nosotros nos enteramos cuando hay un debate por qué dos gente están peleando por 100 metros cuadrados en cualquier esquina y estamos hablando de 700 kilómetros de territorio. Y nadie se enteró nunca. Bueno, nosotros nos enteramos a finales de la semana pasada hicimos una reunión urgente el lunes y vimos de tal gravedad la situación que decidimos darlo a conocer de manera inmediata a los fines de que tanto la Procuraduría General de la República como el Ministerio de Medio Ambiente se activen. Hemos estado enterados que la Procuraduría se ha estado moviendo y sabemos que el Ministerio tiene la intención de apelar. Ahora, decidimos adscribirnos a ese proceso con la finalidad de garantizar que lleve hasta el final. No sería la primera vez que por ejemplo en un juicio nos ocurrió con el juicio del Rocas el Ministerio de Medio Ambiente en un momento dado nos dejó solos. No solamente no nos dejó solos, no. Se fue del lado contrario. Ahora, sabemos que el Ministerio tiene esta preocupación pero no entendemos por qué el propio Ministerio no dio la voz de alarma. La sociedad dominicana tenía que conocer que existían estos reclamos y más aún tenía que prepararse para prevenir que puedan seguir ocurriendo. Porque, ojo, a raíz de la denuncia entre el día de ayer y el de hoy nos hemos enterado todavía de manera no oficial tendríamos que documentarlo para verificar que existen más de 60 reclamos de este tipo por una mafia articulada lo cual implica un enorme problema para la sociedad dominicana y una amenaza todas sobre el sistema nacional de área protegida fundamentada en una debilidad real del Estado dominicano porque el Estado dominicano además de ser tramposo de ser chapucero de no pagarle a quien debe y de pagarle a veces a quien no debe y pagarle más de una vez Mira qué juego de palabras ha utilizado Carvajal de no pagarle a quien le debe y de pagarle a quien no le debe Sí, sí, sí eso ha sido una tradición Aquí el tema de pagar por parte del Estado dominicano ha sido tan problemático yo recuerdo que cuando yo empezaba en prensa escrita acá en Santo Domingo un periodista que es muy respetado un viejo periodista me contaba y me decía que había periodistas en algunas épocas que habían sido intermediarios de deudas es decir que por ejemplo si alguien decía que en el Estado se le debía una cantidad o quería reclamar iba con un padrino a buscar ese dinero y que había gente que cobraba hasta por eso por esos servicios eso ya estamos hablando que yo entro al periódico impreso allá por el año 2000 han pasado más de 23 años pero cuando vemos los expedientes que hay actualmente en la justicia dominicana sobre todo el caso Calamar yo creo que Calamar se le asimila bastante se le parece y recuerdo haber conversado con alguien que es cercano a la familia a una familia que supuestamente su bisabuelo o su abuelo tuvo algo de las tierras donde hoy está el zoológico nacional entonces se le acercó una persona y le dijo señores nosotros queremos pagarle el Estado Dominicano está pagando a todo el que le debe dos pesos por el dinero de sus tierras la familia inicialmente dijo que sí que estaba conforme con eso y empezaron unos abogados pero creo que tuvieron la recomendación y se apartaron de esto por una sorpresa que se llevaron es que le querían pagar el 30% del 100% que se diera es decir que si esto valía 100 pesos y eso era de mi abuelo yo te doy 30 y me quedo con 70 ellos dijeron no pero esto es un robo ¿cómo va a ser? claro estaban hablando con representantes del Estado y por eso mucha gente terminó presa vemos todos estos casos entonces me gustaría Carvajal que usted nos nos documente sobre esos procesos ¿cómo es posible? primero si hay gente que efectivamente tuvo tierras ¿qué pasa cuando el Estado declara algo de utilidad pública por ejemplo? y ¿de dónde nace la idea de que alguien se aparece hoy y dice yo soy dueño del 70% de la Sierra de Baruco? es bueno poder explicar algunas cosas la ley 202 204 202-04 y las propias leyes sobre expropiación establecen que siempre que el Estado declara de utilidad pública un terreno debe compensar a los dueños y eso hace que muchos terrenos declarados de utilidad pública donde habían títulos registrados incluso donde había ocupación continuada merezcan ser compensados por eso la compensación se convirtió en uno de los mecanismos de trampa de favores y de mafia y de injusticia a la vez más tradicional por ejemplo todavía una buena parte de los desalojados de los haitices sobre todo a los pequeños campesinos que estaban en una zona no han sido compensados y los terrenos que se separaron que se han separado en varias ocasiones para ubicarlos terminaron en manos de militares de funcionarios o amigos de funcionarios y articulado a mafias que bueno han terminado estableciéndose allí algunos los dineros que consiguieron terminaron honrándolo porque el consejo de muchos cuartos los cuartos lo terminan convirtiéndote en una figura honorable por disponer de dinero pero ocurre ocurren tres cosas con el sistema de áreas protegidas muchas de las áreas protegidas han sido declarados en terrenos que ya o eran del estado o eran tierras comuneras o por decisiones legales pongamos el caso de Vallenuevo oye si Vallenuevo no hubiera habido toda la irregularidad de las leyes agrarias que le dictó entre el 71 y el 73 el doctor Balaguer eliminaban prácticamente todos los reclamos que se hicieron posteriores todos y cuando usted las anda le dice bueno si nosotros no hubiéramos basado en estas leyes que no están derogadas ninguna entonces en el caso de Sierra de Bauruco o del Parque Cotubanamá en el Parque Cotubanamá habían terrenos privados algunos de los cuales se han compensado y otros no sin embargo quienes estaban reclamando son gente que adquirieron después que era área protegida incluyendo personas muy conocidas empresarios internacionales cuando la ley te dice que con la única gente que tú puedes hacer una operación después que está declarada de utilidad pública es con el Estado o sea tú no puedes transferirla no son transferibles esos títulos no son objetos de propiedad cualquier transferencia inmobiliaria después que la propiedad fue declarada Parque Nacional es ilegal y no puede emitirse ningún título ese bloqueo legal a los títulos es lo que han lo que han incumplido de los registradores de títulos entonces hay una falla empezando por el registrador que llamémosle falla para ser moderados para ser moderados está claro que hay un incumplimiento de las normativas y que no se puede argumentar y no puede argumentar desconocimiento porque además al estar en área protegida el primer paso para hacer cualquier cosa es dirigirse al Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Medio Ambiente no se ha dado un solo papelito y si lo da hay que meter preso al que lo dio pero no ha habido un solo papelito autorizando ese tipo de cosas han habido otro tipo de irregularidades históricamente incluso sobre estos reclamos y sobre otros sabemos que hubo un mini bueno el Ministro Ángel Esteve por ejemplo retiró a sus abogados de todo litigio de reclamo o sea prácticamente dejó que cualquier reclamo contra el Ministerio prosperara porque pero pero no pero estos reclamos son actuales no nos olvidemos que las sentencias son recientes y que es el actual Ministerio y el Ministerio de Medio Ambiente estuvo al tanto inicialmente de estos reclamos o sea pudo participar en esa primera sentencia mira nosotros suponemos que el Ministerio tenía que estar enterado porque era una parte y tenía que tener cita obligatoria por eso a nosotros nos sorprende que el Ministerio no lo haya hecho público pero yo prefiero que sea el Ministerio que responda a esto de hecho nosotros esperamos que algún medio que los medios le pregunten al Ministerio porque ellos no habían hecho público esto cuando se enteraron cual fue el proceso como pudo llegarse a este nivel y además cual es su opinión ellos están dispuestos ahora creo que el Ministerio está por pelearlo y que bueno que lo haga pero aún el Ministerio no lo haga la coalición y el movimiento ambiental va a estar reclamando cuando iniciamos el pleito con Bahía de las Águilas que fue prácticamente el mismo día que se anunció el asentamiento durante una buena parte del trecho estuvimos peleando con las propias autoridades lo tenían en contra si, si, si la tuvimos en contra en un momento dado pudo haber un cambio incluso en un momento dado las autoridades estaban con nosotros pero de repente decidieron plegarse a los reclamos supuestamente para frenar y poder decidir y es muy probable que esto pueda ocurrir ahora a nosotros no nos interesa cuáles son las razones por las que se desconoció aunque creo que al Ministerio le corresponde explicarlo sin embargo si es importante saber de que lado está el Ministerio en este momento porque necesitamos que el Ministerio se sume hay un reclamo de hecho la coalición en base a un acuerdo recién firmado estará reclamando al Ministerio de manera formal que asumamos la defensa de un área protegida que puedo decirte porque ayer me preguntaba un periodista pero ustedes están hablando de pagarle a una gente por eso está lleno de aguacate está lleno de aguacate pero ahí están parcelando ahí están parcelando o sea hay toda una serie de problemas que se suman que este es un problema más este es un problema más mucho más grave porque en este caso es prácticamente dos terceras pero no son dos terceras partes cualquiera son las dos terceras partes intocadas del parque porque ellos no están reclamando la parte que se han cogido los aguacateros no no, no, no ellos están reclamando ellos no han ubicado o sea no tiene título no hay un mapa que diga dónde está y para tener 700 kilómetros de ese parque tienen que tener toda esa zona alta del bosque nublado que no ha sido tocado donde ni siquiera Enriquillo llegó vamos a poner señor director la imagen de ese documental la Sierra de Barruco yo soy la Sierra de Barruco que sonaba en voz de alta gracias a la SAR solo correr las imágenes para que vean esta área es el área intervenida porque ahí se ve quema ahí se ve pero el área de la que dicen ser propietaria es de las áreas altas esas áreas que nunca han sido tocadas que nunca debió tener dueño el área del parque son terrenos comunales nosotros vamos a poner a circular te lo haremos llegar la historia catastral o sea de esa de esto pues claro porque lo bueno de esto es que de todo lo que se está hablando es posible documentarlo lo que no tenemos es un documento de en qué momento se adquirió quién le vendió porque si él le compró a Enriquillo pero Enriquillo no levantó un título de propiedad cuando se alzó en el Bauruco entonces cómo fue cómo fue que se hicieron dueños de verdad ahora se entiende lo entienden bien los dominicanos y dominicanas es imposible ahora por qué de repente aparece esto vamos a dejar esa pregunta abierta Carvajal vamos a la pausa ¿le parece? sí, sí, claro y cuando regresemos de la pausa seguimos hablando con Luis Carvajal para que nos ayude a entender todo lo que pasa en relación a la Sierra de Bauruco que es una denuncia importante si aquí se logró tener un país de las águilas para la gente fue porque el pueblo dominicano se puso a una siempre que pasen estas cosas vamos a ponernos a mirar rápidamente qué es lo que pasa regresamos una vez señores aceptamos sus preguntas también a los que están en sintonía están en el chat en vivo a esta hora de la mañana gracias por ver el video ¡Gracias!